Todos como él nos amó, que derrama a sus hermanos, no se acerque a este comida. Un amamento nuevo, Dios Señor, que nos amemos todos como él nos amó, que derrama a sus hermanos, no se acerque a este comida. Un amamento nuevo, Dios Señor, que nos amemos todos como él nos amó. Lo que hacemos al hermano, a Dios mismo se lo hacemos. Un amamento nuevo, Dios Señor, que nos amemos todos como él nos amó. En la vida y en la muerte, Dios nos ama para siempre. Un amamento nuevo, Dios Señor, que nos amemos todos como él nos amó. Es cristiano aquel que sirve, con amor y en alegría. Un amamento nuevo, Dios Señor, que nos amemos todos como él nos amó. Que Dios ama a sus hermanos, que nos amemos todos como él nos amó. Y te odio, Dios sin rencor, que nos amemos todos como él nos amó. Y te odio sin rencor, que nos amemos todos como él nos amó. En el cuerpo visitamos a Dios mismo, a sus hermanos. Y te odio, Dios sin rencor, que nos amemos todos como él nos amó. Dios que dada nuestras culpas y a su presa nos convida. Un mandamiento nuevo al Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Un mandamiento nuevo al Señor, que nos amemos todos como Él nos amó.